Esta noche descubrí de ti demasiado Demasiado, el deseo fue quien nos retó en la habitación Y tus besos por mi cara, excitándome con ganas El sudor que invade nuestros cuerpos, va poblando nuestra cama Tu perfume me enloquece a mí demasiado Y mis manos saben del amor, mucho más que tú La locura nos atrapa, abrazando nuestras almas Son tus ojos un cóctel de luz, donde habita la ternura Cuando estás junto a mí yo te quiero sentir demasiado Es tu piel tan febril que apasiona a mi ser demasiado Y acaricio tu pelo revuelto, me estremezco al entrar en tu cuerpo No hacen falta palabras, solo abrazar de verdad, para encenderme más Es tu boca sensual quien me hace vibrar demasiado Si te enredas a mí tú me sabes llegar demasiado Tú me has hecho perder el sentido Yo te quiero tener de sol a sol Porque puedo ser yo, ese yo que tenía olvidado Sabes una cosa, después de pasar una noche contigo Me di cuenta que tú eres demasiado para un solo corazón Para un solo corazón, demasiado Demasiado Porque puedo ser yo Puedo ser ese yo que tenía olvidado Para un solo corazón, demasiado Demasiado Tu perfume me enloquece, tu labio me enciende Yo quiero mi amor, siempre estar a tu lado Para un solo corazón, demasiado Demasiado Acaricio tu pelo revuelto Y a tu cuerpo me quedo amarrado Y a tu cuerpo me quedo amarrado Para un solo corazón, demasiado Demasiado Tu boca sensual me hace vibrar Yo a ti cada día quiero despertar Y a tu cuerpo me enloquece, tu corazón demasiado Demasiado Tú me has hecho perder el sentido Sin ti me siento perdido Y a tu cuerpo me enloquece, tu corazón demasiado Demasiado No hay bella melodía En que no surjas tú Para un solo corazón, demasiado Demasiado Tú te enredas en mi piel Y son tus ojos un cóctel de luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!